vamos a iniciar el rosario por los no nacidos para unirnos a cientos de miles de personas que están orando y ayunando por el fin del aborto en el mundo gracias a la campaña de los 40 días por la vida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén padre celestial durante este tiempo de crisis mundial permite que todas las almas encuentren su paz y seguridad en tu divina voluntad otorga a cada alma la gracia de entender que tu voluntad es el amor santo en el momento presente padre benévolo ilumina cada conciencia para que vea las formas en que no está viviendo en tu voluntad concede al mundo la gracia para cambiar y el tiempo para hacerlo amén divino niño jesús al rezar este rosario te pedimos que quites del corazón del mundo el deseo de cometer el pecado del aborto quita el velo del engaño que satanás ha puesto en los corazones el cual presenta la promiscuidad como una libertad y revela lo que en realidad es una esclavitud al pecado coloca en el corazón del mundo un renovado respeto por la vida desde el momento de la concepción amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén hoy vamos a considerar los misterios gloriosos primer misterio la resurrección cristo ha resucitado por su resurrección él ha destruido el poder de la muerte y por ende el poder del aborto el resultado de esta batalla por la vida ya ha sido decidida la vida es victoriosa oremos para que todos los que luchan por la vida puedan extender esta victoria a cada rincón de nuestra sociedad padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio sea ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén o jesús mío perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén señor jesús protege y salva a los no nacidos segundo misterio glorioso la ascensión al ascender al trono de dios padre cristo toma nuestra naturaleza humana la cual nos fue dada en el vientre de nuestras madres y la lleva hacia lo más alto del cielo él nos demuestra que los seres humanos hemos sido creados para ser elevados al cielo y no para ser descartados al fondo de los basureros oremos para que el mundo entero comprenda esta verdad y rechace el aborto padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio sea ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o jesús mío perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén señor jesús protege y salva a los no nacidos tercer misterio glorioso la venida del espíritu santo el espíritu santo es el defensor él ruega por nuestra causa ya que no podemos salvarnos a nosotros mismos oremos para que él nos convierta en defensores de los niños que no pueden hablar ni escribir que no pueden votar ni protestar ni tampoco orar padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio sea ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o jesús mío perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén señor jesús protege y salva a los no nacidos cuarto misterio glorioso la asunción la santísima virgen maría fue asunta en cuerpo y alma al cielo porque ella es la madre de dios madre e hijos son reunidos la asunción nos recuerda que ellos se pertenecen el uno al otro oramos para que la sociedad vea que no puede amar a las mujeres mientras mata a sus hijos y no puede salvar a los niños sino ayuda a sus madres oremos para que la gente sea tocada de manera muy especial por la pregunta que propone el derecho a la vida porque no podemos amarlos a ambos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús y bendito es el fruto de tu vientre jesús y bendito es el fruto de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores y por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio sea ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o jesús mío perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén señor jesús protege y salva a los no nacidos quinto misterio glorioso la coronación santa maría es la reina del universo ella es la criatura más grande segunda solo al mismo dios la iglesia defiende la dignidad de la mujer oremos para que la gente comprenda que ser pro vida significa ser pro mujer y que ser pro mujer exige ser pro vida padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio sea ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o jesús mío perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén señor jesús protege y salva a los no nacidos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría santísima hija de dios padre antes del parto en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima madre de dios hijo en el parto en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima esposa de dios espíritu santo en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima templo trono y sagrario de la santísima trinidad virgen concebida sin la culpa del pecado dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén oh dios cuyo unigénito hijo con su vida muerte y resurrección nos alcanzó el premio de la vida eterna concédenos a los que recordamos estos misterios del santo rosario imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen por el mismo jesucristo nuestro señor amén o maría madre de jesús y madre nuestra nos dirigimos a ti en este día ya que fuiste tú la que dijiste sí a la vida concebirás y darás a luz a un hijo dijo el ángel sin importar la sorpresa y la incertidumbre que esto te causaría tú dijiste sí hagas en mí según tu palabra santa maría oramos hoy por todas las madres que tienen miedo de ser madres oramos por todas las que se sienten amenazadas y abrumadas por sus embarazos intercede por ellas para que dios les conceda la gracia de poder decir sí y el valor de llevar a plenitud su embarazo que reciban la gracia de rechazar la falsa solución del aborto que puedan decir como tú hágase en mí según tu palabra que puedan vivir y sentir la ayuda de todos los cristianos y sepan que la paz viene al hacer la voluntad de dios señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo oyenos cristo escúchanos ahora todos respondemos ten piedad de nosotros dios padre creador del mundo ten piedad de nosotros dios hijo por quien todo fue creado dios espíritu santo señor y dador de vida señor jesús principio y fin señor jesús camino verdad y vida señor jesús resurrección y vida señor jesús palabra eterna de vida señor jesús que moraste en el vientre de la virgen maría señor jesús tú que amas a los pobres y a los débiles señor jesús defensor de los indefensos señor jesús pan de vida por cada pecado cometido en contra de la vida por el pecado del aborto por el asesinato diario de los niños inocentes por el derramamiento de sangre en toda nuestra nación por el clamor silencioso de todos tus hijos por el asesinato de tus futuros discípulos por el abuso de las madres por el aborto por el silencio de tu gente por la indiferencia de tu gente por la cooperación de tu gente en esta tragedia ahora respondemos señor atiende nuestra súplica por nuestras hermanas y hermanos no nacidos que son asesinados por el aborto por los hermanos y hermanas no nacidos en peligro de aborto por nuestros hermanos y hermanas que han sobrevivido al aborto por las madres que han tenido abortos por las madres que sufren la tentación de tener un aborto por las madres que sienten la presión de tener un aborto por las madres que han rechazado el aborto por los padres de los niños abortados por las familias de los niños abortados por las familias de los que han sido tentados por tener un aborto por los abortistas por los que asisten y cooperan con los abortos por los doctores y las enfermeras para que puedan cultivar la vida por los líderes de gobierno para que puedan defender la vida por el clero para que puedan hablar a favor de la vida por el movimiento provida por todos los que hablan, escriben y trabajan para eliminar el aborto por todos los que ayudan a proveer alternativas al aborto por todos los que promueven la adopción por los grupos provida nacionales y locales por la unidad en el movimiento provida por el valor y la perseverancia del trabajo provida por los que sufren de rechazo y ridiculez por su posición en favor de la vida por los que han sido detenidos por defender la vida por los que han sido maltratados y lastimados por defender la vida por los profesionales de leyes por los jueces y las cortes por los policías por los educadores por los profesionales de los medios de comunicación ahora respondemos, te damos gracias Señor en acción de gracias por los niños salvados del aborto en acción de gracias por las madres salvadas y sanadas del aborto en acción de gracias por los que antes apoyaban el aborto y ahora defienden la vida en acción de gracias por todos los que se oponen al aborto en acción de gracias por el llamado a ser parte del movimiento provida Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, sálvanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, óyenos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien, líbranos de todos los peligros, ó Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros, Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo, amén Dios Todopoderoso, tú has creado todo por medio de tu Hijo Jesucristo Él venció el poder de la muerte por medio de su misterio pascual Que todos los que se confiesan ser cristianos promuevan la santidad de la vida y que te sirvan fielmente, por el mismo Jesucristo nuestro Señor, amén por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Gracias por ver el video